Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Una excelente combinación de Nu Metal y Postcore, dando un estilo original. Les presento a Antivirus, ¿cómo estás? Tavo, y también al productor del nuevo video, Tierra, Manuel, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, gracias Paola, gracias Nono, gracias Showtime, gracias Televisentro, y gracias por seguir apoyando el arte y la cultura hondureña. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, hoy presentando en exclusiva el nuevo video de Antivirus, Tierra. Por supuesto, lo que más me llama la atención es que ni siquiera tú has tenido el honor de ver el producto final de Tierra. Así que nos sentimos honrados en Showtime, un fuerte aplauso chicos. O sea, somos los primeros en ver el video Tierra de Antivirus que estuvo a cargo de la producción de Manuel. Cuéntame un poquito, Manuel, acerca de esta producción, qué vamos a ver, todo lo positivo que dejas plasmado en este video. Pues el video estuvo a cargo de Luma Arumberto, de la HFOL. La verdad, tratamos de llevar, dar a conciencia lo que estamos perdiendo como hondureños, por la tala, por la casa inconsciente que hemos tenido en los últimos años. Anteriormente nosotros crecimos en un país donde teníamos una fauna muy libre y lastimosamente se ha estado extinguiendo por el mismo amor del hombre a cazar, por el mismo amor del hombre a destruirnos a nosotros mismos. Ahora, con este video de Tierra fue un poco difícil porque Antivirus no es el mismo, no es el típico grupo rock, no es el típico grupo new metal, sino que siempre con sus letras positivas dan a conocer algo diferente. Y sí, la verdad fue un poco difícil, fueron más o menos unos tres, cuatro días de producción en total, pero que valió la pena en cada instante. Le decíamos a ellos en la preproducción, qué pasaría si la tierra se levantara un día y tomara como un hijo suyo a alguien y esta persona nos cazara como nosotros cazamos a los animales. Entonces, qué pasaría si esa persona viene y te toma a ti, te lleva y te empieza a torturar y no te quiere permitir que la tecnología llegue hasta donde vos vayas, sino que te trata de evitar que seamos contaminantes, que seas aquella persona que está destruyendo, sino que te tome como un hijo que somos y empieza a cuidar la verdadera tierra que tenemos. La música tiene un espectacular poder de convocar personas, pero también de comunicar y transmitir conciencia. ¿Qué tanto es la preocupación del grupo con estos temas sociales? Esta canción en particular, pues ya no contaste, pero el resto del trabajo está enfocado también en cosas que te preocupan socialmente. Sí, creo que estamos en una etapa de madurez diferente y tengo un hijo y cada vez que veo que pasan cosas, que no se tomaron medidas correctas contra el tema del gorgojo y salgo al norte, salgo para Olancho, voy para Valle. De hecho, van a ver ese tipo de tomas en el video. Me preocupa que vamos a heredarle a todas estas generaciones presentes y futuras. De hecho, por eso le hemos dado tanto énfasis a esta canción y al final van a ver a alguien muy reconocido que luchó por el tema ambiental y queremos también que sepan que hablamos con su familia y no solo es una cuestión que queremos que esté ahí para que digan ah, sí, quieren enriquecer el video, sino es para que la gente sienta en palabras de ella que sí estamos preocupados, sí se hizo el contacto con la familia de esta persona que van a ver al final del video y van a ver todas esas tomas que vamos a reconocer esa salida, vamos a ver cómo los bosques se están perdiendo, cómo se está destruyendo, cómo se están cortando árboles. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por conservar esta flora y fauna de nuestro país? ¿Qué voy a dejarle yo a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo hoy en el presente por todo esto? Esto solo es un cachito de todo lo que estamos tratando de generar conciencia con un video que al menos lo poco que estoy pudiendo ver en la pantalla es impactante, te mando un mensaje directo y creo que no nos damos cuenta hasta que lo vemos en el televisor. Entonces, alguna de las otras cosas que quería también agradecer y poder ver en el video, parte del vestuario fue proporcionado por la tienda de tatuajes de Gerardo. Quiero mandarle un saludo también a David Santos porque él quería que estuviera esa camiseta ahí. David Santos está dormido ahorita. Bueno, de hecho mandó una foto y queremos darle un saludo de que está tatuando y está viéndonos. Espérate, David Santos vive de día. Eso es una noticia que yo pensé que solo reinaba en la oscuridad de la noche. Chicos, de verdad muchísimas felicidades y estas son las noticias que a nosotros nos gusta, que nos transmitan y poder transmitirlo por supuesto a Honduras para hacer conciencia y son bandas como las de ustedes, productores como tú, que pueden lograr esto día a día y pues hacerlo de la mejor manera para las personas que les gusta la buena música con buena letra. Muchísimas gracias, Tavo, gracias Emanuel, felicidades por supuesto por este proyecto, por este nuevo video, es parte del segundo material, ¿no? Que se llama, por cierto, me llamó la atención. Se llama Memento Mori, que significa recuerda que vas a morir. Memento Mori, así que Memento Mori, todos recordemos que vamos a morir y tenemos que hacer algo por nuestra tierra, por nuestro mundo, por nuestro país y por todos. ¿Verdad? Muchísimas gracias chicos. Gracias a ustedes, nuevamente gracias a Showtime. No, no, Paola, muchas gracias. Gracias a ustedes. Video musical de Antivirus, esto es Tierra. Hay una sensación rara en tu cuerpo. ¡Gracias! 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 La tierra grita ¡Gracias! El sol que sube Tierra que sufre sin lucro Sin un camino, sin dirección Tierra mi mundo, tolerado asesino Destruyes sin razón Despertemos humanidad, ya no hay tiempo Nuestras conciencias serán sacudidas Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción La madre tierra nos exige actuar Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida Gracias por ver el video